Todo se haya dispuesto para que en Colombia el próximo domingo se elijan las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda. Enlace de Noticias se dio a la tarea de consultar a algunos quienes se aprestan para participar de estas justas electorales. Estamos haciendo la cordial invitación a toda la ciudadanía, a toda la comunidad en general, mayores de 16 años, para participar activamente en las elecciones de Juntas de Acción Comunal. Esto es un movimiento cívico, esta es la esencia de la democracia, donde vamos a elegir dignatarios para que trabajen. Son personas con vocación de servicio que van a trabajar por la comunidad de cada uno de sus barrios. Como se recordará, el año pasado este proceso fue aplazado por causa de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Jairo Arnulfo Forero Marín, aspirante a la Junta de Acción Comunal del barrio Eduardo Rolón, más conocido como COVID. Cuento con un gran equipo que está dispuesto a trabajar en pro de nuestro barrio y para hacer la diferencia en beneficio de todos. Se espera por parte de las autoridades del Distrito una masiva participación ciudadana en la elección de dignatarios comunales. Gracias.